Música Dicen que tiene la niña un amor en la calle Tú eras amor que te pesca las 10 ¡Soy tú! ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Yo, Alarico, ¿y tú? Yo, Tragón Ah, haces muy bien, hay que alimentarse, sí señor ¿Pero cómo coño te llamas? Anda, es verdad, ¿cuál es mi nombre de verdad? ¡Mamá! ¿Y yo cómo me llamo? ¡Castigo de mí no te llamas! ¡Gracias! ¡De nada! Mejor me llamas Tragón Como digas, tampón Por cierto, ¿y Minipablo? Minipago, este, se ha ido a comprar espelagambas ¿Pelagambas? Sí, eso me ha dicho ¡Uy tú! ¡Tragón! ¿Qué carajo es este? Es Alarico No me suena, eh ¿Qué haces tú en la habitación de Minipablo, eh? ¿A dónde está él? Se lo ha llevado un perro en la boca ¿Qué pasa? Que se lo ha llevado un pelo en la boca ¿Qué hay abajo? ¿Y el pelagambas? En la boca también Hola, Lechuguita ¡Muy va, qué tronca! ¿Y este? ¿Dónde está Lechuguita? Minipago está... Que sé... El concierto de Andy Lucas mismo Pero si me acabas de decir que se lo ha llevado un pelo en la boca ¿Y el pelagambas? Andy Lucas No, es pacha, ¿no? El Minipago este es un tío inquieto, ojo, eh ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¡Oy, oy, oy, oy! Que esto me huele a mí a Minipablo en ese lado Bueno, sí, vale, me habéis pillado Lo he escondido un poco, ¿qué pasa? Al respirarse, que ahora lo saco Venga, pesado, anda, sal del armario ¡Hostia! ¿Cuánto se puede hacer un chiste cojonudo? ¡Joder! Minipablo, ¿pero qué ha pasado? Nada Se me ha ocurrido imaginarme al enrecúmeno este Y lo primero que he hecho ha sido pedirme dinero Y como no llevaba nada, pues me he atado y me he encerrado en el armario Y total, pa' nada Porque al final en tu cuarto no tienes nada de valor, macho Ni una triste Nintendo DS para llevarme yo al cascumberto ¡Cachis! Ahora verás ¡Voy a ver, jefe! Anda, llévate al kinky este, que mira lo que me ha hecho ¿Tú qué? ¿Ya nos estás liando? Pero gordo, que aún no has robado nada Nada, nada que desde luego Recién que hemos vuelto ya está faltando a currar Si es que, si es que venga Vámonos, que es tarde y vísteme despacio Por cierto, antes de irme No sé si os lo han dicho ya Pero es que en esta serie estáis todos, que lo sepáis, estáis todos cuadrados Cuadrados, cuadrados Y después del grandioso chiste del día Me voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!